Hola, ¿qué tal amigos? El Senado aprobó ayer la devolución al Poder Ejecutivo del contrato de fideicomiso para la construcción de viviendas de bajo costo de República Dominicana y de su adenda anexa y acogió el mismo proyecto que fue reformulado y enviado en sustitución del anterior por el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Aquí TV presentó un boletín informativo.